Continuando con la halajá que mencionamos ayer, si alguien no va a remodelar su propia casa, sino él trabaja en construcción y quiere comenzar a construir una casa nueva o remodelar la casa de un cliente. En este caso, es lo mismo que dijimos ayer, en los nueve días desde que comienza el mes de Av hasta el ayuno de Tisha B'Av, todo lo que es para vivienda se permite. Lo que es para lujo, como dijimos ayer, como pintar las paredes, en este caso mejor que lo deje para después de Tisha B'Av, a menos de que vaya a perder dinero. Él ya había creado una fecha o ya le pagó a los empleados, etcétera. En este caso también se puede permitir. Pero si es que el cliente es Goy, se puede hacer cualquier tipo de construcción, porque toda la prohibición es únicamente una construcción de alegría para un judío. Pero si es que yo trabajo para alguien que no es judío, en este caso se permite. También lo mismo pasa cuando alguien se quiere mudar en los días de Bena Mezarim a una casa nueva. Entonces, en los nueve días, mejor no mudarse y no estrenar una casa nueva. Aunque no es como tal nueva la casa, sino mudarme a un nuevo apartamento, aunque ya está usado, mejor no hacerlo en los nueve días. A menos de que vaya a perder dinero, si él ya había quedado con un contrato o si le había pagado algo, etcétera. En ese caso, si va a perder dinero, se le permite pasar a una casa nueva incluso en los nueve días.